...deseándoles desde ya que esta semana esté llena de éxitos. Muchísimas gracias por no fallar a nuestra cita, ¿no es así? Que así sea, George, que tus palabras se expandan en este mundo. Y un saludo muy especial a la gente que nos ven allá en Utah, en Nueva York, Ciudad Juárez, en Tamaulipas, bueno, en todas partes. Bienvenidos. Vamos a comenzar el día de hoy con un caso de actividad paranormal captada. De manera esos pobres hombres no se palen. La verdad que si no tienen nombre y lo que dicen las drogas destruyen, la gente se vuelve loca, por Dios. Qué historia tan macabra, hombre. Y también macabra es la acción de esos muchachitos que los van a dejar sin palabras. Imágenes muy fuertes. Miren, en esta historia de alarma un jovencito decidió salir de sus problemas de una forma realmente trágica. Para grabarse su suicidio. Imagínense la presión, en este caso, la presión de la universidad, el estrés, la novia lo dejó. O sea, y él terminó con su vida. Tan vacío, me parece. Sí, qué tragedia definitivamente para él y su familia, ¿no? Terrible. Y es muy tarde para poder comprender que hay otras universidades y obviamente otras mujeres. Claro. Descansa en paz. Otra historia aquí en Alarma TV. Estamos viendo tantos videos de chicas embarazadas, haciendo ejercicio, que bailando salsa. Así. Es que se me antoja de tener otro bebé, George. Pues por lo pronto ellas qué simpáticas. La verdad que sí. Y qué buen ritmo. Además de optimistas. Ojalá que sus nenes traigan esa energía a este mundo. Claro. Que tanto lo necesitamos. Qué belleza. Más casos al regresar aquí en Alarma TV. Acaba el cuello, ¿no? Con mucho menos de eso, más de uno hubiese muerto. Exactamente. Pero gracias a las mágicas manos de esos doctores, podrás contárselo a tus nietos, suertudote. Sí. Sin aire y bueno, como los agarró con tanto cariño. Gracias, de verdad. Hoy por ti, mañana por mí. Hombres como él, compasivos y que respetan a la naturaleza. Muy pocos. Hacen mucha falta. Una historia más en Alarma TV. Simplemente no te suelta. No sé qué me impresionó más. Si su fuerza o lo feo. Eso te iba a decir, pero me daba como penita decirlo. Qué feo que está. Qué pecado. Y no, y las mandíbulas parecen de pitbull. Oigan, híjole. Ahora acompañemos a las autoridades colombianas a darle un durogolpe a la trata ilegal de personas. Qué terrible, de verdad. Terrible experiencia. Hacen 10 mil dólares cobrándole a estos hijos de madres desgraciados a cada persona. Ahorrando por años para tratar de cumplir el sueño americano que realmente es una pesadilla, hombre. Sí, qué tragedia para todas esas personas. Que bueno, van de regreso a casa. Que lo importante es que van sanos y salvos. Tienes razón. Así es que, ánimo. Más casos al regresar. No se nos muevan porque eso es Alarma TV. Oh, my gosh. De verdad que eso sí fue un milagro de Dios. Y el culpable fue el del bus porque ellos estaban pasando por la cebra, George. Pero no estaban viendo si venía el auto. De cualquier manera. Bueno, el asunto es que es un milagro, efectivamente, que ambos sobrevivieran. Y el niño aprendió dos cosas. La primera, que hay que mirar a ambos lados antes de cruzar. Y la segunda, jamás volver a tomar a su papá de la mano para cruzar la calle. Bueno. Ahora, por último, vamos a conocer la historia de dos sujetos que se pelearon por el amor de una mujer. Qué historia. O sea, el tipo está totalmente borracho. Y los borrachos dicen la verdad, ¿no? El tipo lo aceptó diciendo, sí, lo maté. No, bueno, pues estaba el arma del delito ahí al lado. ¿Cómo decir que no? Pero bueno, qué tragedia la que se vivió en esa familia, ¿no? Y la tipa, ¿dónde diablos está? Pues por lo pronto ella se salió con la suya. Ella es la culpable. Ella es la responsable de esta tragedia. Así es, chicos. Qué terrible, en verdad. A ser fiel. Hemos terminado Alarma TV. Muchísimas gracias, Juliana Grete. Soy Jorge Antolino. Recuerden entrar...